¡Ya! Esto es una locura, Lucía. Con todos los problemas que tengo encima y aparte usted me trae a esto. Ay, Pedrito, pero es que los exámenes de hoy son importantes. Pero la que trae un chamaco en la panza es usted. Yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Cómo que no? Si tú eres el papá de mi bebé. En contra de mi voluntad, que no se le olvide. Además, espero que se haga la idea de que va a ser niña, ¿eh? Porque yo no sé engendrar otra cosa. Ay, si a mí no me importa, mi amor. Lo importante es que se parezca a ti, que tenga esos ojitos y esa boquita que me vuelve... ¿A dónde va? No, 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 no me diga que va a ser en frente de toda esta gente. Ay, Pedrito, yo espero que tú no me hagas pasar la vergüenza de rechazarme aquí delante de las personas. Son las hormonas, ya sabré. Ya, ya, ya pasó. Ahora sí me largo de aquí. ¡No! Mi amor, no me dejes, por favor, Pedrito, no me hagas esto. No, 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 mi amor, ¿cómo me voy a ir si yo te quiero tanto? Ay, ya, 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 ya. Me vuelve a hacer un numerito de estos y le juro que no me vuelve a ver en toda su vida. Ahora sí quítese, no sea pegajosa. ¿Lucía Peñafiel? ¿Peñafiel? ¿Cómo se atreve a usar mi apellido Amusadora? Ay, vamos, cariño. ¿O no quieres saber de tu bebé? Bueno. Hola. Pasen, por favor. Esperemos que todo esté bien, señora Peñafiel. Ay, qué emoción, doctor. Por fin vamos a poder ver a nuestro bebé. ¿Verdad, mi amor? Ah, sí, claro. Aunque no sé si se pueda ver algo, ¿eh? Esperemos que sí. Eh, ¿sabe qué? Yo creo que mejor los espero afuera yo, ¿no? Ay, no, mi amor. El doctor va a pensar que no quieres ver a nuestro bebé. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que a mí me ponen muy nerviosas esas cosas. Permiso. Le aconsejo que se quede. A lo mejor podemos darle una sorpresa. ¿Una sorpresa? Pues solo que sea que no hay bebé. Claro que hay bebé. Mira. Mira que si no se ve nada. No es una belleza, mi amor. Es cierto. Otra flor más para el jardín. ¿Eso quiere decir que solo tiene niñas? Sí, doctor. Con esas son cuatro ya. Entonces, felicidades, señor Peña Fiel. Su hijo es un varón. Te lo dije, Pedrito. Yo sabía que nuestro hijo iba a ser un varoncito así bello y precioso como su papá. Ojalá pudiera tomarme un trago para brindar contigo por esta gran noticia que yo sé que te hace muy feliz. ¿Acaso me veo feliz, Lucía? Bueno, yo sé que no quedé embarazada de la manera más común, Pedrito, y que estuviste conmigo sin saber lo que estaba pasando. Pero... ¿Pero tú crees en Dios? Por supuesto que sí. ¿A qué viene esa pregunta? Pues que si Dios nos envió a este hijo es por algo. Así es que ya no estés bravito conmigo, ¿sí? Mira, Pedrito, ¿tú no lo entiendes? Yo te adoro tanto que te escogí para que seas el padre de mi hijo. Es que todavía no comprendo por qué lo hizo. Las pasiones no se pueden explicar. Eras tú o nadie. Pedrito, yo te elegí para que me hicieras madre. Y eso es lo más importante en la vida de una mujer. Mire, Lucía, yo no soy tan buen hombre como usted cree. ¡Shh! No repitas eso. Yo no le permito a nadie que hable mal de ti, y mucho menos a ti mismo, ¿ok? Ay, ya, cambié esa cara. Al fin tu sueño se va a hacer realidad. Después de tres niñas, por fin vas a tener el varoncito que siempre soñaste. Bueno, y ahora me voy. Es que no quiero que Lola se entere de que estamos juntos y se vaya a molestar. ¿Y de cuándo acá le preocupa molestar a Lola? Bueno, a ella no, pero a ti sí. Gracias. No, no, no se vaya. ¿Sabe qué? Salud. Porque en muy pocos meses voy a ser papá de un varón. No, 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 no Gracias por ver el video.